¡SUSCRIBETE! Abre, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a esperar, ¿no? Vale, ahí, ahí Este nos va a tirar fuego Uh, nos va a tirar tres encima, ¿sabes? Vale, esto se está apagando, se está apagando Vale, ya podemos pasar Eh, no he mirado mucho, o sea, solo he mirado unos cuantos Pero sí que hay varios que me he dispuesto eso Que, que, que lo tenían en toda la cara Y que no lo había visto Pero ahora miraré, o sea, no, no Si alguien me ha puesto qué es lo que había que hacer No lo he visto, ¿vale? Porque ya os digo, estoy adelantando vídeos por lo que os dije De que tenía un viaje de más toda semana Y... os dije en el vídeo, el Forager, ¿eh? Por si no lo veis, Forager, alguno Pues que lo sepáis Y no tenía tiempo para eso Porque tengo que hacer los vídeos antes del viaje, básicamente ¡Ey! ¿Dónde ibas tú? ¿Qué te he visto venir? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, pero aquí vamos a salir a otro lado Y ya está, ¿no? O sea, no diré más ¿Por qué me da que simplemente tengo que darle a la... Igual es eso, tío Igual solo tengo que darle a la... A la maldita bola esa con... Con el... O sea, dime que no es esto O sea, porque lo pensé otro día Pero digo, no creo Sería muy ridículo ¿En serio? Madre mía, soy ridículamente estúpido Vale, pues ya tenemos ahí lo de puente Mira qué bien Vale, pues era una tontería como una casa grande Hostia, hostia, hostia Casi se me cae el link, tú Vale, vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Tenemos al Lizalfo pesado este aquí Lizalfo me lo puedo cargar desde aquí, ¿verdad? No, porque esquiva, ¿sabes? Es desgraciado, pero si no Me encanta como... ¡Ay! Me he liado ahí Ahí ya vas Ey, ey, ¿dónde ibas tú? Anda Me encanta como se burla el tío asqueroso Estoy intentando pegarle por el otro lado Pero bueno, todo tu rollo, ¿eh? Madre mía, no sé muy bien como combatir los Lizalfos estos Porque es como que... Tengo que esperar que se ponga como con el... Guante así como bloqueando Y hay muchas veces que es que... Por ejemplo, ¿habéis visto que estaba todo el rato pegando en el escudo? En verdad estaba dándole palera derecha Pero el mando como que coge lo que le da la gana un poco, la verdad O sea, la idea del control por el movimiento está muy guay Pero... Podría estar mucho mejor O sea, a ver Estamos hablando de... Es uno de los primeros juegos, si no recuerdo mal, con el Wii Motion Plus De hecho, creo que el Wii Motion Plus lo sacaron para este juego, ¿puede ser? Creo que sí, que el Wii Motion Plus lo sacaron para este juego, justo Entonces, claro Hay veces que no lo pilla todo lo bien que debería Pero bueno, tampoco pasa nada Vale, pues nada Vamos a hacer la otra parte del puente y ya está, arreglado Vale, está aquí... Vale, ese cofre... Ese cofre no es el grande, ¿no? Que habíamos visto aquí Ah, pues sí, sí que era Vale, vale, vale Claro, es que aquí salen todos como si fueran grandes el icono, ¿sabes? Pero... No necesariamente tiene por qué serlo A ver, está aquí Madre mía, como no lo he visto O sea, lo vi, pero claro Como pasé por al lado y no vi que se moviera nada Pero claro, igual no lo empuje todo lo bien que debería, ¿sabes? Pues claro, pasas con la bola y lo ves Es que es evidente, ¿no? Tiene el pivotito ese ahí Pero claro, luego toqué Vi que no pasaba nada Pero claro, igual no toqué todo lo bien que debería Igual no estaba lo suficientemente cerca O yo qué sé Vale, vamos a grabar parte aquí Y vamos a seguir Ahora ya está hecho Pero bueno, da igual Por lo menos hemos pillado por el otro camino Hemos visto lo que había y demás De hecho, tenía que pillar por otro camino sí o sí Porque la bola no podía pasar por ahí Así que... Ni tan mal Al final lo hemos hecho bien, ¿sabes? Vale, pues por aquí tenemos el camino Que nos queda Que creo que ya No tenemos ninguno más que seguir, ¿no? Vale, ya no puedo llevar más rupias 600 es el máximo, chicos El máximo por ahora, claro Vale, a ver Por aquí yo creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Madre mía, se me ha ido la vista un poco a tomar por saco No quería que me hicieras tanto zoom, ¿sabes? Vale, a ver, aquí está todo La estatua, tal, 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 tal Los cofres todos pillados Vale, pues sí Solo nos queda esto de aquí El cofre está de aquí Y esto de ahí que me imagino que será Pues el jefe, digo yo Vale, así que nada Vámonos Por aquí no, por aquí Ya me iba yo para donde no era, ¿sabes? Vale, que nos encontramos por aquí, va Oh Vale, un pasillo súper loco No sé por qué me da la impresión De que de ese pasillo van a caer cosas, ¿eh? No sé por qué O sea, en plan piedras o lo que sea Tiene pinta de que van a caer Algo porque no me parece normal que... O eso, o va a subir el nivel del agua O yo qué sé Algo va a pasar ahí Porque no sé Es como un camino muy largo Se me hace muy raro que va a ser recto así Tranquilo y ya está, ¿sabes? A ver, aquí qué hay Si no me sale, si me sale en rupia Lo dejo de... Vale, ya está Dejo porque es tontería O lo voy a hacer porque Igual vuelvo aquí otro día Me veo ahí en el boquete y me rayo, tío En plan de... Ahí qué había, ¿sabes? Me rayo porque no lo habré pillado Vale, aquí Aquí va a pasar algo seguro Es que esto no... Hombre, es que era obvio, tío Oye, va ¿Y aquí dónde esquivo, tío? ¿Alguien me explica qué esquivo ahí? Porque... What the fuck? Vale, estoy bien Estoy bien Ah, vale, 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 vale Jejejejeje Que se ha visto Anda, espabilados Espabilados Claro, no me he dado cuenta antes, tío Estaba mirando las caminas No me puse a mirar al lado Y claro Vale, aquí tenemos un caminito Para ir al lado A ver qué hay aquí dentro, ¿no? Vale, tenemos bombas Que creo que las tengo todas O sea, porque el juego Al volverlo a ponerse Se le vayan las... La cantidad de bombas que tienes Mira, pues no, no Las tengo todas Así que mira Ahora sí Ya está Vale, y aquí tenemos esto Corazoncito Bueno, es que no... Realmente no voy a picar nada más Porque en total ¿Qué más hay corazones? Y dinero Tengo... Tengo de todos los dos Así que... Vale ¿Por qué había bombas aquí? ¿Hay algo que podemos romper o algo? Porque me huele raro No sé, que me den unas bombas aquí así... ¿A cuento de qué, tío? Pues no parece que haya nada para romper No sé Bueno, pues nada Si no hay nada para romper No hay nada para romper Ah, ja, ja, ja Ya lo he visto Ya lo he visto Vale, eso me va a caer encima Como no me ponga las pilas, ¿sabes? Vale, bien Ya lo he visto, chaval Pero ¿cómo hago eso? O sea... Porque si hago así O sea, si yo saco... Una bomba No puedo subir, ¿sabes? Vale, vale, vale Tendré que subir Y dejar las caídas de algún lado o algo, ¿no? Hostia ¿Cómo hago esto, tío? O sea, ¿cómo...? Ja, 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 ja ¿Cómo meto la bomba hasta ahí arriba, tío? Porque desde aquí no la puedo lanzar hasta ahí Mmm... Y si saco la bomba En el momento que la saco Claro, es que en el momento que la saco Es... En el mismo momento en el que la saco Ya me resbalo Como no tenga... Como tenga que tirarse a las piedras No sé, otra cosa No se me ocurre, tío Porque por aquí no podemos hacer nada Está claro A no ser que esto sea una corriente de aire Venga, tío No he abierto esa Y justo es una corriente de aire ¿Tú crees? Ya decía Yo digo Aquí tiene que haber algo más Tiene que haber un camino o algo Porque si no No tiene ningún sentido esto, tío Vale, vale Por aquí Esto ya empieza a tener un poquito más de lógica Claro Desde aquí podemos lanzar la bomba tranquilamente Hacemos así Y esta es lo que baja No, hay que echarla más para arriba Hay que echarla por aquí más o menos A ver Venga, 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 venga Jue, más para arriba, chaval Pues nada Ala Ahí lo llevas Titi, tititi, tititi, tititi ¿Explota? Vale, vale Esta vez se ha explotado Vale, está todo rayado Digo, verás que no va a explotar Vale, y luego estoy viendo que hay más camino arriba, creo Y arriba creo que también hay que ir para poner una bomba ¿Puede ser? Espérate Guarda Guarda la bombita No Ahí hay como algo Hay como para poner bomba, ¿vale? Pero tiene como una De esto metálica Que no me va a dejar hacerlo Así que supongo que tendremos que bajar por aquí Y hacer algo Así que de momento Nos toca bajar Vale, sí No me quería caer en bajar ahí a los locos Bueno, pero por lo menos lo hemos visto al final Venga, vamos por aquí Vale, esta está aquí Vale, creo que venían unas pequeñitas también No, no venían pequeñitas ninguna Pues a la tira Tira, 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 tira Vale, eh Eso de ahí se puede romper de algún modo Ah, no, son como sacos o algo así No parece que sean piedras Vale, está ahí como decorativo Vale, wow Sí, sí, la puerta del jefe Ya lo sé Ah, que era esta La puerta que teníamos que girarla Yo pensé que era la puerta del templo en sí Vale, aquí tenemos como dos caminos Este de aquí Que no sé muy bien para qué es Supongo que simplemente está ahí decorativo o algo Vale, vamos a guardar partida Y ya está por ahora Vale, guardamos Vamos a mirar el mapita Y a ver para dónde tenemos que ir Solo había dos caminos O sea que tampoco será muy complicado Evidentemente está este camino de aquí Y tirar para arriba Y ya está Y no hay más nada Así que vamos por aquí Vale, algo por aquí Porque esto está aquí como mirando Así como para tirar algo ahí dentro Bueno, vale Pues nada Vamos a seguir para arriba Tengo la impresión de que aquí va a pasar algo, tío El hecho de que me den tanto de esto O sea, luego vamos a tener que correr aquí o algo Porque el hecho de que tengamos ahí tantos Tantos de estos de recuperar las taminas Es un poco raro, eh O sea Has conseguido el glifo del dragón Es un deslumbrante escultural De unos dragones roscados Elaborados en oro Muy bien Es que esto huele raro, tío Míralo, míralo, míralo Que es lava Una bola Una bola, una bola Oh, que tenemos que correr al revés, tú Ay, 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 dios Corre, Lin Corre Plof Que guapo como le tapa el fuego, tú Se ha quedado detracantado Vale, hostia, tú Que mal rollo, vale, pues voy a grabar, eh Que vamos a jefe y aquí hay que ir con cuidado Vale, guardamos Estátula de película, guardar Guardando datos Y se acabó, vamos a por el jefe, chicos De la zona esta, eh Saldrá otra vez el señor de la lengua ranciana A ver, a ver, a ver Oh, se lo traga Ja, 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 que bueno Vale, a ver, esto tenemos que darle vueltecitas Hasta tenerlo en el, hay que agarrarlo, ¿verdad? Que no me acordaba Vale, pues esto habrá que hacer Tal que, así por ahora Y ahora Es complicado esto, eh, o sea, tienes que darle vueltas Así un poco lo loco Vale, tenemos que ponerlo, espérate, quieto, quieto, quieto Quieto Va un poco raro Os lo digo ya, eh, o sea, esto es Así Y ahora hay que darle vueltecitas No, 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 estaba bien como estaba, ¿no? O sea No iría así, ya está Eh, a ver A ver, a ver, a ver Que yo me ent... Vale, no, 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 no No va así, no Tiene que ir Tío, a ver, me estoy liando mogollón O sea Esta pared tiene que ir Tal que Así Es que el controla un poco como quiere Es un poquito raro, chicos Ahí estamos Uf O sea, lo estaba poniendo Bien Pero de la otra cara, ¿sabes? Tiene que poner la carita del dragón Hacia afuera, no hacia adentro Pero bueno, no pasa nada Ahí está listo Tachán Mola un montón esto de las cerraduras Así con Con el publecito, eh Que no es un puble complicado Nada así O sea, la forma se ve súper fácil Lo único es tener que Muerte a girarlo Es un poco raro Pero bueno Más que nada por el control No por otra cosa O sea, no... Raro no es Girarlo fácil Lo podría haber hecho con analógico Lo hubiéramos hecho mucho más rápido Pero bueno Da igual Mola Mola hacerlo O sea, aunque hay algunas cosas Que no funcionan del todo bien Con el mando Mola hacerlas con el mando Porque es como... Es otro rollo, ¿sabes? Vale Uy Esto es muy solemne Esto da un poquito de... De respetito Vale Bombas ¿No significa que vamos a usar bombas Para el jefe? Uy 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 Guarda, guarda Vale, ya tenemos 10 Más no podemos llevar Aquí tengo un montón de corazones Los tengo todos Así que... Oh Fai, ¿qué dices? Tengo información importante, amo He detectado el aura de Zelda En las cercanías Esta cadena emite una señal muy fuerte La probabilidad de que Zelda haya... Eh... Estado sujeta a ella Es del 95% Desconozco como... Desconozco como Pero deduzco que Zelda Consiguió escapar de este lugar Recomiendo proseguir la marcha Cuanto antes Pues eso, vamos Si me dejas Vale Uy, uy Vale, aquí van a venir Van a caer bolas o algo, eh No voy a correr mucho porque... Míralo, míralo Otra vez Pringui este Vaya, así eres tú otra vez Esto... Qué memoria la mía Disculpa, pero creo que he olvidado como te llamabas Bah, no importa Con tal de que dejes que te cuente un rato mis penas Puedes llamarte como te dé la real gana Verás Vengo corriendo hasta aquí Porque los inútiles de mis birros Dicen que... Tienen a la sacerdotisa Y... ¿Con qué me encuentro? Con el perrito faldero de la diosa Es inaudito Esa estúpida La maldita sierva de la diosa Se la llevó Y la necesito Necesito a la sacerdotisa Para resucitar a nuestro rey Perdona de nuevo Convenerás que he dado las circunstancias Necesitaba desahogarme, ¿verdad? Me da muy mal río este tío Es como muy raro, tío Ni siquiera sé qué voz ponerle Es como muy extraño Llega un punto en el que Uno no sabe cómo descargar su vida Y ya que estás aquí Me temo que te va a tocar a ti Sufrí mi cólera desatada ¿Otra vez contra este pavo? No, en seguida me tengo que pegar otra vez contra este pavo Vale, ahí viene la bolita Voy a pues correr, Link Eso es lo que tenía que pasar, supongo, ¿no? Vale ¡Wow, wow, 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 wow Corre, Link Y tiene una bomba Chumón, ese es así, ¿no? Sí, tiene pinta Vale, hay que hacer que llegue hasta abajo, supongo, ¿no? Toma, toma una bomba, ¿no quieres una bomba? Toma Ahí llevas Vale, vale, vale ¡Sorre, absorbe, absorbe! Otro, otro ¡Oh, ahí está! Ahí tenemos que darle ¡Uh, corre, Link, corre, Link, corre, Link, corre, Link, corre, Link, corre, Link, corre, Link Vale, esa se la comerá, por lo menos, ¿no? ¡No, no se la come, no! Te la dejo ahí, anda ¡Gózala! Vale, hay que estar Hay que estar rápido Para tirárselo Ahí, cuando está absorbiendo Ahí estamos, absorbe Y ahora por él ¿Pero por qué? ¿Estoy pegando para arriba? Vale, tengo que calibrar esto, tío Porque, porque si pego para arriba Ahora sí me pega para arriba ¿Qué te parece todo? Ahí me hace mucha gracia Venga, sólvete, anda No la ha sorbido Porque al juego no la ha dado la gana Así os lo digo, ¿eh? O sea, no la ha sorbido Porque al juego no la ha dado la realísima gana ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa bomba va a explotar la cara? No entiendo nada Vale, vale, vale Tenemos que subir a por bombas, ¿eh? Hostias, 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 Link No estás en el momento para quedarte parado, ¿eh? Hola, tira esa No le estoy ni dando, tío Vale, 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 vale Espérate, voy a coger bombas Voy a estar aquí Que es que te dan mucho en salir, loco Vale, vamos ahí Pero le estaba dando, o sea Le estaba dando de arriba para abajo A lo loco, ¿sabes? En plan de, venga Vamos ahí Se ve tira así, ¿sabes? A ver si así le llega más rápido No, no, porque se lo come eso Venga, vamos Bueno, esa te la vas a comer, amigo Vale, vale, vale Vamos a coger unas pocas aquí A ver si me dejan coger toda la bomba que pueda Porque de momento no me está dejando mucho Ahí estamos, venga Vale, mientras me tire por este lado, no hay problema Vale, 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 vale Vale, ya tenemos todas Ala, cómete esa, sí, venga Ahí estamos Cuidado, cuidado, cuidado No puedo hacer así, no puedo hacer así Vale, mejor esperar que se ponga a absorber, claramente Está genial cuando llegue aquí Porque se las come automáticamente, ¿sabes? Vamos Esta no va a llegar ni de broma Así que voy a ir a por otra Vale, 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 vale Coge esta Lo bueno es que cuando llegue aquí Se va a caer automáticamente Entonces Igual ni me merece la pena Aunque supongo que tendré que tirarlo más bien para atrás Pero bueno Vale, este se cae así Vamos a correr a donde él ¿Qué haces ahora? ¿Sorbe? No, toma, cómete esa, anda Vale, sacamos la espadita Pego un poco Donde le da la gana el señor aquí Pero bueno, no pasa nada Vale Vale, esto es un problema Vale, vale, ya está, ya está Es que el jefe es fácil Pero me está dando por saco Sobre todo porque no consigo pegarle Como Dios manda, ¿sabes? A la cómete eso Ahora le pegamos aquí Vale, vale, corre, 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 corre Supongo que tendremos que pegarle así durante un rato Y ya está, ¿sabes? No tiene más Bueno, si te quieres ir para arriba Te puedes ir para arriba Yo no tengo problema A mí me resulta más fácil, ¿sabes? A mí me lo ponen muy, muy, muy fácil Si lo haces así, ¿sabes? Vale, he dado muy rápido Absorbe Ahora sí Sacamos la espadita Deja de moverte, asqueroso Vale, ya está, ya está, ya está Que era súper fácil, tío Era súper, súper fácil Pero me ha estado aparte ahí Que le está intentando pegar Y no le daba a tú Porque me está haciendo los movimientos Para los lados En vez de para arriba Pero bueno, luego ya se ha puesto bien Long Vale, pues ya está Un enemigo menos Ahora vendrá el tío A quejarse a quejarse, ¿no? ¿O no? Pensé que iba a salir el tío En plan de Oh, no sé qué Mi trozo de corazoncito Bueno, trozo no es un trozo Un corazón entero Pero ya me entendéis Venga, va ¡Tachán! ¿Has conseguido un contenedor de corazón? Tú se ha aumentado un corazón Y ahora está al máximo Plup, 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 plup Vale, supongo que tengo que llegar Hasta arriba, ¿no? Pues vamos a reponer bombitas Aquí ricamente, ¿eh? Igual sale ahora el tío Vale, de momento Aquí no hace falta ni que corra Realmente corría Porque no me pillaba el bicho Pero Esta parte no te resbala Ni nada así Así que Puedes ir de tranquilo Así Voy más rápido Si voy cogiendo las bombas Así que Que si me pongo a pillar A esperar que salgan, ¿sabes? Porque esperando que salgan Tardo el doble, tío Ahí estamos Ya está, venga Tenemos todas Corazones no sé ni para qué Los estoy cogiendo Nada, nos vamos de aquí A ver, a ver, a ver Oye, es que yo digo Se va a abrir la puerta Se ha quedado el juego bugueado O algo, ¿qué? No salía nada Me he quedado todo rayado, tú Oh, se va a poner Falla a bailar otra vez Oh Esta celda, tú Que no se pide Que no se pide Que se espere Que mona Mírala Zink No, mi señora Recordad lo que hemos hablado Ahora es el momento De mostrarse fuerte Vuestra misión Es lo único Que debe preocuparos Pero deja que se vean Por lo menos, ¿no? Link Perdóname Ah, pobrecito Uy, 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 uy Te he llevado lo tuyo Llegar aquí Sinceramente me temo Que la diosa Se ha equivocado Al elegirte Bueno Si esto es lo que cabe Esperar de ti Jamás podrás enfrentarte A quienes amenazan A la señora celda Bueno, bueno, bueno Te está pasando un poco, ¿no? ¿No te gusta lo que oyes? De no ser por mí Mi señora Habría caído ya En manos del enemigo Admítelo Has llegado tarde Y no has sido capaz De salvarla Celda conoce su destino Y ha ido a encontrarse con él Escúchame bien elegido Si deseas ayudar a mi señora Antes deberás superar Las pruebas Que vas a encontrar En tu camino Es el único modo De que alcances El poder necesario Para serle De alguna utilidad a celda ¿Ha sido Suficientemente clara? Bueno, bueno Qué malota El diseño mola mil, ¿eh? El diseño mola un huevazo Pero, madre mía Qué mala hostia se gasta, ¿no? Aquí Como eres un pringado, Link Que te ha llevado toda la vida Aquí para llegar Porque no te ha dado cuenta Que el mecanismo de un puente Era pegándole con una bola Eres un subnormal, Link Y el Link está todo deprimido En plan, pues es verdad Soy un poco paquete Para que nos vamos a engañar Y ni siquiera sé hablar El pobre Link Mutito Eternamente Vale, a ver Por aquí Nada, nada, nada Tendremos que ir aquí Y activar esto con la espada Como siempre Ey, ey, ey No hace falta Que te tires el agua Relaja Vas así Y ahora Fais se pondrá ahí A contar poemas Con canción Y a bailar y demás Qué mola Un huevo, ¿eh? Me gustó mucho, tío Ahí viene Hay un mensaje para el amo Pero esta lengua Pero está en la lengua De los antiguos dioses Procedo a traducir Se lo sigamos Como otra vez Guiaré al elegido Al ungido por la diosa Desde una época remota Que ninguna historia glosa Al manantial terrenal La sacerdotisa ha llegado Mas su destino final Todavía no ha alcanzado Como la esto de Mola un montón, ¿eh? Es súper bonito, tío Si el elegido se esmera Partirá sin más demora Al anairu En el desierto El portal del tiempo espera Mola un montón Cuando se la ve de lejos Ahí patinando, digamos Ahí se ve el brillito Ese dorado Es súper chulo, tío Vale, otra tablilla más Es la que nos faltaba O había Creo que había un par, ¿no? Nos faltará la tercera Que se abrirá Cuando pongamos ahora esto En el... Pues arriba Has obtenido la litografía Del orbe amarillo Está esculpida En un material muy pesado Y parece realmente antigua Uy, qué cara más rara Vuestro link Oh Uy, el link Mucho acorde de Zelda Pero luego cuando la tienes delante No hacen nada Que eres un pringao A Molín Confirmo que Zelda Purificó su cuerpo En este manantial No hace mucho Además De las palabras Que acabo de traducir Se deduce Que se dirigió A la región Conocida como la nairu Si la litografía Se... Es llevada de vuelta Ante la diosa Aparecerá una nueva Columna de luz Y será posible Ir a dicha región Recomiendo Por tanto Regresar al Tarya Para decir Bueno, lo típico Ya sabíamos dónde ir A ti, qué tranquila Vale, por aquí tiene Bueno, nos sacan fuera ¿No? Como siempre Tiene pinta, eh Sí, está bien, eh O sea, es una cosa que me gusta Porque me da mucha rabia Estos juegos Guarda, sí, por favor Me da mucha rabia Estos juegos Que te hacen meter Tramas morratal No sé qué Dar toda la vuelta No sé cuándo Y luego la cabeza Es como, no, no Ahora sales a patas Es como que dices, loco O sea Tú me has visto A mi cara de aburrido O algo ¿Qué pasa con tu cara? Vale, guardar No sé para qué día guardar Si acabo de darle a guardar Pero bueno Lo que voy a hacer es Tirar para el Tarya Así que vamos aquí Examinar Y volver a Celestia Quiero ver Hombre, pues claro Aquí ya poco más Tengo que hacer, eh Si aún Tengo que volverme Fuera de cámara A la parte del bosque La del principio Para, eh Coger los puntos de guardado Que no pillé Y hacer un par de cositas Que me dijiste De cofres y cosas de estas Que no llegué a pillar Y de hecho todavía No he hecho nada de la ciudad, eh De estas de De las misiones de la ciudad Y nada Vale, por aquí igual Tenemos algún cofre para abrir Hostia Uno dice Y tres también, ¿sabes? Espérate No, no Esto no es lo que yo quería ¿Cómo se ponía la marca? Que yo me acuerde Eh, así no era Era Eh, si no No acordarme Pero no me acuerdo, tío Jajajaja Era un botón de esto Pero no me acuerdo el lugar Alejar Bueno, es que igual aquí no se puede No, sí que sí Sí que se puede poner marca Ah, vale Porque está esta de aquí Y hay que quitarla primero Ahí estamos Vale, pues aquí tenemos un cofre Ahí tenemos otro Y tenemos otro Y pienso pillar los tres Así que vámonos a por el cofre primero Ahí está La música mola un montón, eh O sea, el juego en general Mola mucho Lo único que Me tira un poco para atrás Es que a veces el control Pues no haga lo que Le estás pidiendo que haga Yo que sé Que mueves el mando para la izquierda Y a lo mejor Como has movido un poquito Al mismo tiempo Hacia arriba Pues en vez de cogértelo para la izquierda Te lo coge hacia arriba O te lo coge en diagonal O te lo coge Y es un poco como Y Toca un poco las narices Pero dejadlo eso de lado Que aunque falle Sigue molando El juego de momento Me está gustando muchísimo, tío No sé por qué hay tanta gente Que Que tiene como manía A este celda, tío Vale, vale, voy a saltar Bueno, saltar y saltar ¿Cómo saltar? No saltar mucho Pero bueno Bueno, sé que habrá aquí dentro, eh Pero bueno, por lo menos Lo que me interesa Es pillar esto Y ahora miraremos Qué narices aquí dentro Joder, pues si lo llego a saber No la pillo Porque No tengo para llevar más dinero ¿Sabes? De hecho creo que no voy a pillar Ni un cofre más No, porque si me van a dar Rupias a piñón Pues prefiero no gastarlo, tío ¿Aquí qué hay, tío? Prefiero no gastarlo por eso Porque me puede servir para cosas Esto que es un minijuego De cortar bambú o algo Madre mía, vaya pintas Anda, pero si de sling Es raro que vengas de visita por aquí ¿Qué sitio es este? Aquí es donde suelo enterar un poco Cada día Mi rinconcito secreto Hace años Todo el mundo me conocía Como Mr. Altaria Porque era modelo Y estaba hecho un figurín Pero con el estrés Y la grandísima responsabilidad De tener una hija Me he ido descuidando Y bueno He ganado algunos kilitos De más Algunos, dices, ¿sabes? Por eso Para recuperar la línea Me dedico a cortar tallos de bambú Es el ejercicio más completo Que hay Tengo una idea, Link ¿Te apetece probar a ti? ¿Por qué no? Así se habla, muchacho Venga, pues A cortar bambú Pero espera Lías a cortar tallos así Sin más Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Nos vamos a aburrir enseguida Vale Ya sé qué podemos hacer A ver qué lo corta más rápido A ver, te explico Se trata de cortar ese bambú Que hay en el medio El reto es A ver cuántos tajos Logra darle sin que se caiga Si consigues cortarlo En muchos pedazos Te llevarás un premio Bien, majo ¿Qué me dices? Son 10 rupias Venga, va Ya estamos pidiendo dinero, tío Siempre igual Venga, va Voy a intentar cortar Tanto rato de lado Y así no tengo problema ¿Sabes? Vale, bien, ¿no? Creo que lo he hecho bien 16 veces No está mal ¿Se puede hacer mejor? Sí Pero no lo he hecho mejor Vale, vale Quinto parado Relájate, muchacho El número total de corte Que has conseguido 16 No, esto es algo verde Bueno Pero no ha estado mal Te has ganado el premio De conservación Toma, 30 rupias Madre mía, tan mal lo he hecho Supongo que tengo que cortarlo Como muy rápido, ¿no? Vente La próxima vez Intenta hacer verde corte ¿Vale? Anda, ahora que me fijo Veo que llevas una espada Más bien cortita No es cosa fácil Manejarse bien Con un hasis ¿No, señor? Para darle al bambú Lo mejor es usar una espada Tirando a larga Así que Así cortas que de gusto Hazme caso Que esto sea un rato Búscate un acero Algo más largo Y venga a probar entonces Verás qué diferencia Pues nada Ya sabes, muchachos Siempre que te apetezca Pegar unos cuantos tajos No dudes en venir a verme O sea que puedo conseguir Espadas más grandes Interesante Interesante Bueno, pues mira Al final Por venir a coger el cofre Hemos descubierto una zona nueva Yo no me voy a quejar De hecho tengo un montón De zonas por aquí Que investigar todavía Así que Vale, aquí me tiro Ya vamos Al pelícaro Ahora Y nos vamos A volar Y a donde toca Que es A la ciudad Normal Para poner la tablilla Esta Vamos, vamos, vamos Vamos rapidito Mira, por aquí puedo pillar esto Que creo que vamos a ir más rápido ¿No? Venga, vamos Ahí, 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 ahí Miau Buah, es que esto mola un montón Cuando metes el truco este Mola un huevo Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Venga, anda Mita Ah, me tiro aquí directamente Y ya está, ¿sabes? Que luego Seguramente nos vamos A salir en el mismo punto exacto Porque nunca salimos En el mismo punto exacto Pero bueno Más o menos Sí, ¿ves? Ya está Para que haya abierto Vamos a poner la tablilla Y lo dejaremos por ahí, chicos Que supongo Esto es lo que nos va a abrir Abrir es el camino al Monte Lanayru Tal y cual, y bueno, lo de siempre Esto aquí Venimos aquí, ponemos la tablilla Pues igual es la última, ¿no? Sí, es la última, pensé que igual había otra, pero no, no Pues ahora El portal amarillo Si sale, claro, porque se ha quedado aquí negro Esto caerá ahí Se abrirá el otro hueco Vale, 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 vale Pues me iría a comprar cositas y demás O sea, pondría a comprar Mejoras y esas cosas, igual puedo conseguir un arma más grande Ah, Molín, al sudeste de aquí Detectó una tercera columna de luz Que conecta con las tierras inferiores Dado que es posible acceder a un nuevo territorio Recomiendo ultimar todos los preparativos Y partir hacia allí Vale Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Si os ha gustado ya sabéis denle un like, es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!